La carrera de Mario Kart 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 Hay cheats, alguien que odia a los que se copian, a los que hacen trampa Que últimamente Mario Karchete está en auge En el Reino Unido de Inglaterra Octavo lugar para Nicolás de... Nicolás de Alemania En este caso noveno para Vicente de Estados Unidos en Arizona Y último lugar será ya para Tyler de Francia Alan Gatucrocyon, actualmente forma parte de lo que es todo Occitania Venga, vamos a irnos ya a Jordan que es el único que está jugando Y vamos a irnos esta vez Con el señor Mario Bros ¿Qué coche? Vamos a irnos con este Ese centella azul Este mismo y... Bueno, este mismo Bueno, no está el grupo completo Bueno, vamos a ver porque últimamente parece que solamente hay estadounidenses, ingleses o japoneses Vamos a ver si se sigue cumpliendo la regla Estoy yo... Francia... Jordan... Japón... 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 No sabemos... Japón... No sabemos... Y probablemente los que no sabemos serán de Japón también Así que... Bueno... Hay una excepción en la regla y es que está Jordan que es de Francia Y yo, vamos... Somos dos europeos contra Japón Dos europeos contra Japón Además Jordan, por cierto, antes no sabíamos de dónde era Ahora también se ha puesto que es de... Ahora se ha puesto que es de Francia Bueno... Eh... Ahí mi... Mi mate tiene menos puntos que yo Pero bueno... Uy... Con gente de tantos puntos... Vamos a ver qué carrera nos salen Eh... Si podemos votar... Eh... Este mismo... Circuito Mario 2 Uy, veo mucho Metal Mario Oye, una cosa... Es verdad... Una cosa... Cuando la gente lo dice... Cuando mucha gente lo dice... Es que es verdad... Eh... Mucha gente con Metal Mario... Que suele ser el más... Cogido... Al menos últimamente... Y también... Eh... Muchos japoneses... Es decir... Ya... Ya ni... 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 Americanos... Es que... Eh... Bueno... En Japón debe ser... Por la... Tarde-noche ahora Sí... Va... Va... Va a estar muy difícil... El... Hacer un papel bueno con tantos japoneses... Que claro... Juego desde allí... Eh... Mario Kart... En general... Bueno... Todo Nintendo es de... De Japón ¿Qué más? Sí... Sí... Eh... Dice que la comunidad... Hispana... Ay, ay, ay... Así empezamos ya mal... Bueno... Dicen... La comunidad hispana... Está muerta... En Mario Kart 7... Es... A ver... En cierto modo si es verdad... Porque yo... Ya que es verdad... Que cada vez me encuentro menos españoles... Ya no solo españoles... Eh... Suramericanos... Poquitos... Poquitos... Eh... Bueno... Eh... ¿Ves lo que hay? Es cierto que... No sé si es porque el juego ya... Está un poco... Tiene ya unos cuantos de años... Eh... No sé si porque ya está Mario Kart 8 de Lux... En Mario Kart 8 normal... No lo sé... No lo sé... Sé que Mario Kart 7... Este año en diciembre... Va a hacer ya... 9 años... Que se dice pronto... 9 años ya... Y a lo mejor eso... También ha hecho que la gente se canse de jugar... Y que se haya ido a otros juegos... A ver... También puede ser... Oh, oh... Oh, oh... Más un... Uh... Que es la que me he librado... El de atrás tenía un 7... Tenía un 7... Y no me lo he dado porque... Yo que sé... Se ha esteado con un montón de... Con un montón de cosas... Y se lo han quitado... Pero vaya... Eh... Si te sabéis... Oh, oh... Shy Guy na... Sabía... Me iba a dar... Me iba a dar... Está en su deber... En su derecho... Y en su deber... Darme... No me puedo quejar... Es... Es lo que hay... Si tiene un capazón rojo... Con uno no lo adelantes y ya está... Pero claro... Es... Es lo que hay... Bueno, bueno... Está todo en un pañuelo... Casi... Eh... Casi... No digo que lo esté... Pero... Casi... Casi... Ese esto ha... Uff... No me ha dado... Uff... No... Uy... No, es que estaba... Viendo en mi mapa... Ese... Capazón verde... Que estaba... No... Ay, ay, ay... No, no... Esto se va a complicar mucho... Se va a complicar mucho... Una estrella... Una estrella... No... Oh... He llegado hoy segundo... Pero claro... Hay tanta gente ahí... Que... ¿Quién se queda tranquilo? Nadie... No, no... Esto... No, no... Esto... No, no... Esto... La cuestión va a ser... No queda el último... No... El primero ha ganado ya... Claro... Es que... Son los japoneses... Son los japoneses... No podemos decir otra cosa... Bueno... Oh, oh... Tiene un build... Un caparazón azul... Quinto... Bueno... Más o menos... Como ha ido... La carrera... Ha habido... Muchos altibajos... Pero bueno... Entramos ya los 19.905... Te ha quedado los 20.000... Hombre... Pues Jordan... Que es el otro europeo... Se ha logrado llegar al podio... De hecho... Casi gana... Pero bueno... Es lo que hay, ¿no? Mario Kart 7... Cuando lo dice la gente experta... Es porque es así... Quiero decir... Yo hasta hace poco... No me había dado cuenta... Pero es que ya... Es imposible no darse cuenta... Todos japoneses... Eh... Muchos Metal Mario... Es que... La gente experta... Cuando lo dice... Es por algo... Así que nada... Pues... Bueno... Yo en realidad... He ido con otro Mario... No he ido con Metal Mario... He ido con el Mario original... Pero claro... El Metal Mario más pesado... Porque al ser de metal... Pues pesa más... Que el Mario normal... El Mario normal... Es de carne y hueso... Y... Pesa lo mismo que el resto... El resto de personajes... De carne y hueso... Como puede ser Toa... O puede ser... Shy Guy... Que bueno... Shy Guy en realidad... Nunca hemos visto la piel... Nada que lo pienso... Ni... 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 La cara... A pena le vimos una vez... En un trailer de... Mario Tennis... Pero... No más... No más... Eh... Bueno... Luigi... Viene la cabeza... Este... O Rosalina... Eh... Yoshi... Todos esos son de carne y hueso... Wario... O Luigi... ¿Cómo me han dado? Es que no... Ni... Ni... Ni he sido... Ni... Ni he sido... Ni capaz de verlo... Se va a poner la estrella... No le va a dar... Efectivamente... Oh... Oh... Ahí hay un... Shy Guy... Que me parece que ha ido a... A pararse... A darle ese Metal Mario... No... No me gusta... No me gusta que la gente haga eso... Porque... Solamente se centra... En darle a la gente... Pero bueno... Sé que se ha llenado a todos los japoneses... Pues... ¿Qué le vamos a hacer? Jeje... No digo de japoneses... Porque... Por... No... 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 Son los más numerosos... Son los más numerosos... Son los más numerosos... En Mario Kart... Lógicamente... Pues... Es así... Eeeem... No sé yo... Ah... Si... El de atrás tiene un champiñón dorado... Vale... Esta carrera va a ser cuestión de subsistir... Casi como la anterior... Eeeem... Venga... A ver si nos quedan unos cuantos... No... La idea era... Que aparte de darle al primero... También hubiera dado a la gente ahí en medio... Porque si llega a darle... Pues me hubiera quitado unos cuantos en medio Que había sido muy útil Ahí contra la pared, no, tampoco No, no, no está claro, por ahí va a ser imposible coger caja O cubilete, da igual Buf, sexto Uy, está todo en un pañuelo, como digo Pero claro, son inalcanzables ¿Por qué son inalcanzables? Muy fácil y sencillo Uy, he dejado un pompón En buen sitio Porque así estaba claro que iba a dar a mucha gente No, no cojo ese Y lógicamente me va a dejar más retrasado Uy, pensé que ese toad Uy, uy, qué carrera más loca estamos teniendo Ese toad era un pompón Porque estaba negro Por la tinta Y, uy, 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 por ahí es peligroso Que hay uno con la cola esa del tanuki Uy, 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 uy Esto no lo veo bien, eh No le veo un buen final Pero bueno, ¿habéis visto dónde he dejado los plátanos? Ahí en medio Bueno, bueno, está claro que esta es una carrera De alto nivel Ah, no, si no he hecho ni la pirueta esa Quinto no me creo que me dure mucho A no ser que me den un milagro No, 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 que va Pero si el de atrás tiene un champiñón dorado Uy, no, me va a llegar Me va a llegar, me va a llegar Me va a llegar Oh, no, no me ha llegado No me ha llegado, pero quinto Bueno, por lo menos Estoy logramos adelantar a dos personas En teoría con un japonés Un japonés seguro Bueno, algo es algo Pues, son... Es alto nivel Es alto nivel No cabe la menor duda Alto nivel Altísimo nivel Diría yo incluso Bueno Vamos a ir ya haciendo La última, creo yo Para... Que tampoco sea demasiado largo Porque claro Vamos a ver si logramos hacer Bueno, uno de 99.000 Bueno, eso ya Acabamos de rematar La mala posición Sí, aunque Buse Sea el enemigo de Mario Vamos a votarlo Hombre, ha tocado al final Pero no porque lo haya elegido yo Sino de un aleatorio De ese todo Bueno Es lo que tenemos Venga, ahí está Mario Con otros metas Anda, hay una Peach también Bueno, ya hay más variedad Ya hay más variedad Pero todo es Metal Mario Menos... Menos los tres Que somos... No, somos cuatro Es decir, ya está la cosa Más equilibrada Cuatro en Metal Mario Cuatro en un Metal Mario Mmm... Uh, ese... Esa roca picuda O Thwomp Como queramos llamarlo Eh... Hace... Ah... Mal, mal asunto Ah, esta vez somos ocho Es decir, que si quedo... Mmm... Bueno No digo nada No digo nada Vamos a ello Vamos a la carrera Oh... Explosión Venga Aaaaaa No, no... No sé Iba tan... Tan rápido Que ni me he dado cuenta Que de verdad Para no darse cuenta De un plátano Y un caparazón ¿Cómo es que al pinche Sabe hay un caparazón verde Solamente cuando va octavo El que lo lleva Eh... ¿Cómo es posible? Tenía que haberle salido Algo mejor Pero bueno Uf, esta carrera Tenía mala pinta, eh Uy, 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 uy Ese caparazón verde Me ha dado, claro La historia lo decía Tenía que darme Si no, no, no podía Seguir haciendo la carrera Sería de vida No, no, no Séptimo Esto Como mucho Quinto y gracias Quinto y gracias Vale Bueno, bueno ¡Oh, no, 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 no! Uf Bueno, oh Se necesitan de arcoiris Vamos a posarlo mal Vamos a posarlo mal Desde luego Desde luego Tenga, 3, 2, 1, ya Y vamos Allá Bueno Uf 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 Oh, oh, oh Que justo ha ido eso Que justo ha ido eso ¿Cómo he empujado a uno A la roca picuda esa? ¿Cuándo haya mala suerte? Bueno, bueno, bueno Ay, 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 ay Le daba a uno Es que es que la única forma de defenderse aquí Te ando caparazones hacia atrás Se iba a intentar dar con la cola Estaba claro, ¿no? Estaba claro Estaba claro Bueno Adiós, pláganos Adiós, caparazón Que tenía ahí Oh, oh, no Esto, esto ya no va tan bien ¿Cómo iba antes? Ya no va tan bien ¿Cómo no me ha dado? Uh, le he dado Es la meta Es la meta Bueno, otro tercero Podio otra vez Con los japoneses y con todo Vaya que sí Vamos mejorando Bien, bien Pues nada Gracias por habernos visto La próxima parte Ya vendrá Gracias por habernos visto Podéis pasar por el canal HagaFerias de Málaga Hay también canal Micro El canal de Periodismo Y estamos en Twitter El canal Manolo Es nuestro servidor de Discord Gracias Y hasta la próxima parte Para habernos visto Como digo siempre Sed felices Cuanto más Mejor